La palabra como pan de vida La palabra como pan de vida Que los ayudaban con sus propios bienes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se estila lo que llamamos las misiones En algunos momentos del año Van algunos grupos Aquí, allá, a esta vereda A este sitio, a este barrio Y se va haciendo una labor de anuncio del Evangelio Y por lo regular van, entonces, hombres y mujeres Es el eco del Evangelio de hoy Jesús que iba recorriendo y predicando Y enseñando la verdad del Señor Y lo acompañaban unos apóstoles Y unas mujeres Que además, pues le colaboraban Con muchos de sus bienes Con los cuidados fundamentales Que se requerían Para que todo marchara muy bien Esto sigue siendo real hoy ¿Cuántas mujeres Aportan A la evangelización? ¿Cuántas mujeres Que en muchos sitios Van extendiendo el reino de Dios ¿Cuántas mujeres Como religiosas consagradas Pero también como laicas Que sirven en instituciones En movimientos Que sirven en templos En casas curales Que viven Haciendo y regando siempre el bien Son el eco del Evangelio O sea que al servicio del Evangelio Todos tenemos cabida Todos podemos hacer Un aporte real En la misión De expandir El reino Del Señor El reino de Jesús Por todas partes Que cada uno de nosotros Entregue pues Lo mejor de sí Su propia vida Al servicio Del Evangelio Te bendiga Y te guarde El Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 ¡Gracias!